No sé si el cielo bajó, qué vuelo, qué pasó Sé que está lleno de ángeles, sí Y que el mismo Dios está aquí Si los ángeles vuelan, la iglesia se aleja Todos cantan y lloran, las almas se alejan Se asusta el infiel, se aleja el mar Siento un ruido de alas, los ángeles vuelan Confía, hermano, que ha llegado la hora La hora que Dios te quiere encontrar Sí, vuelan los ángeles en este lugar En medio de todos y sobre el altar Trayendo las manos llenas de bendiciones Amén 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 Amén